Vamos a hacer un tema ahora que se llama Viejo Gruñón. Siempre escondes la sonrisa, no confundes el dolor, la soledad no te ha olvidado, te enfrías la tristeza que llega al corazón. Eres un viejo gruñón, tu único admirador, paseando por las nubes, tu vida la consumes, manipulando una canción. Eres un viejo gruñón, tu único admirador, paseando por las nubes, tu vida la consumes, manipulando una canción. Ese papel de villano, que la gente te cedió, en tu vida ha marcado, ese cuento ya ha olvidado, de maltrato por amor. Has marcado bien las huellas, no confundes el dolor, la soledad no te ha olvidado, te enfrías la tristeza que llega al corazón. Eres un viejo gruñón, tu único admirador, paseando por las nubes, tu vida la consumes, manipulando una canción. Eres un viejo gruñón, tu único admirador. Paseando por las nubes, tu vida la consumes, manipulando una canción.